Música Música ¡Véalos! ¡Horrible el de PESHH! ¡Vamos! Que se viene el Metropolitano con el cobre 3430 ¡Llega el disparo a la arca! ¡Eeeh! Esa hueva de boca Sigue? Sigue? Que bueno! Que bueno! Para arrematar nuestro juego ecuatoriano Vamos a ver! Vamos a ver! Vamos a ver! Se jugaron tanto las cosas Que todo lo que hicieron a Burrenay Llegó el recuerdo arriba en la historia, 1 a 0 está el gol ¡Esta! ¡Esta! ¡Vamos! Que tanto, que tanto! Que tanto No hay, que tanto Míralo Solo mis cabines. Garanto Ahí se va a pinchar Electricitud Gol a ver ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Una! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está apitada con la cabeza! ¡Está apitada, niña! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Una por la cabeza! ¡Está bien! ¡Puento que por dentro pone la apertura! ¡Loncon tiene flores! ¡A pisa! ¡Flores le pueden pegar flores! ¡Esta pendeja! ¡No te vas a abrir ahí en algún! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!